Mezcla maracuyá con avena y te sorprenderás con el resultado. Para comenzar nuestra receta, usaremos la pulpa de 6 maracuyá. En algunos países el maracuyá se conoce también como la fruta de la pasión. Ahora le estoy agregando una taza de avena. Luego vamos a mezclarlo hasta que el maracuyá se integre muy bien con la avena. Amigos, ustedes no se imaginan lo deliciosa que queda esta receta. Luego de haber mezclado muy bien, pasaremos a agregar la mezcla en una cacerola. Luego le agregaremos suficiente agua hasta cubrirla por completo. Ahora le agregamos 2 ramitas de canela y lo removemos bien para integrar todos los ingredientes. No dejes de agregarlo, este le da un sabor increíble. Ahora esperaremos por unos segundos hasta que empiece a hervir. Luego lo taparemos y lo dejaremos cocinar por 10 minutos. Ya ha pasado el tiempo, así nos debe de quedar, que la avena esté bien cocida. Ahora vamos a retirarle de la estufa y la dejaremos reposar por unos minutos hasta que se enfríe. Una vez esté frío, llevaremos toda nuestra mezcla de avena y maracuyá a la licuadora. Dejaremos que se licue muy bien por un minuto. Ya ha pasado el minuto, vamos a pasar a colar muy bien nuestra mezcla. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras. Para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Marcela Humerés que nos mira desde Argentina. También para Annie Giannotta que nos mira desde Suiza. Y para Marisela Cortes que nos mira desde Colombia. Gracias por ver nuestros videos. En un recipiente tomaremos un poco de nuestra mezcla y luego la llevaremos a la licuadora nuevamente. Cuéntame si te va gustando esta receta que estamos preparando y de qué país o ciudad ves mis recetas para poder enviarte un saludo muy especial. También le agregaremos una taza de azúcar. Dejaremos que se mezcle hasta que se disuelva el azúcar. Luego agregaremos esta mezcla junto a la otra que teníamos reservada. En este momento agregaremos una cucharada de extracto de vainilla y lo mezclaremos muy bien hasta que se endulce por completo. Si has llegado hasta aquí viendo nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí abajo el siguiente mensaje. Me encanta el maracuyá para enviarte un saludo muy especial. Hemos realizado un sabroso jugo con el maracuyá y la avena. Como pueden observar amigos, esta receta es sencilla, lleva pocos ingredientes, pero es muy deliciosa y tiene un exquisito sabor. Me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así no olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas recetas. Amigos, gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que hayan disfrutado la receta de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!